Fuera, llorando por dentro, riéndome por fuera, vacía por dentro, mi alma te adora a Jesús, aleluya. Yo te digo, mi alma te adora, que no hay nada que pueda darte gozo eterno, no hay nada en ese mundo que pueda darte un gozo inefable, sino al Cristo de la gloria, el que murió por tu pecado, el que murió en la cruz del Calvario, mi alma te adora a Jehová. ¡No eres! ¡Aleluya! Tan difícil que se le hace a la gente decir, sí, haz esto. Si fuera para casarse, a lo mejor lo diría más rápido. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que a ti? ¿Verdad, Sabi? ¿Para casarme? Sí. ¡Yes! 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 ¡Forever and ever! ¡Gloria a Dios! Pero ¿por qué no le dices forever and ever a Jesus? ¿Por qué no le dices forever and ever a Jesus? Ese es el que tú le tienes que decir, sí, 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 te quiero, sí, te quiero. Sí, te quiero, sí, te quiero. Ya estoy cansada, ya estoy cansada de la vida, ya estoy cansada de bailar, ya estoy cansada de la discoteca, ya estoy cansada de acostarme con los hombres y que los hombres me utilicen. ¡Mi alma te adora! Ya estoy cansada, estoy cansado, aleluya. Yo llegué a Cristo cuando me cansé, me cansé de llorar en la ventana, me cansé de ver los fuegos artificiales en el parque de Hartford y yo llorando, con la botella de ron sin bañarme, como dicen en el mundo, aleluya. Con cuatro, cinco, seis, siete botellas debajo de mi cama del ambrusco Pontevecchio y Rosendo, las que les gustaban el vino, saben de lo que estoy hablando, aleluya. ¡Oh, mi Doris Agua, el bebido de melón, aleluya! ¡Oh, poderoso es el Señor, dulcecito, verdecito, aleluya! ¡Oh, poderoso Dios, aleluya! ¡Oh, mi alma te adora! Se ríe porque sabe, ¿verdad? ¿Sabes, Petra? ¿Sabes? ¿Sabes de qué estoy hablando, aleluya? ¡Oh, mi alma te adora! ¡Bien payasas que nos poníamos, mi alma te adora! ¡Estoy in, estoy in! ¡Estás bajado! ¡Bajado es lo que estás, mi alma te adora, Jesús! ¡Aleluya, mi alma te bendice! ¡Aleluya, porque ahí todo el mundo llegaba! ¡Échale! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aquí están los chavos! ¡Ay, te pago a ti! ¡Te pago a ti! ¡Te pago a ti! ¡Dame acá que se me compro! ¡Te pago a ti, toma! ¡Págale la ronda, la tercera, la cuarta, la quinta ronda! ¡Ridículos que somos! ¡Mi alma te adora, Dios! ¡Poniéndole bebidas a todo el mundo, pagándole a todo el mundo! ¡Y después salíamos con el bolsillo pelado! ¡Y llorando y sufriendo! ¡Ay, me van a pagar la luz! ¡Me la van a cortar! ¡Me van a cortar el gas! ¡Me van a cortar esto! ¡Me van a cortar aquello! ¡No tengo chavos para la semana! ¡Para gasolina el carro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para ahora vete! ¡Y en un potecito recoge! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡A ver qué te dan! ¡Poderoso es el Señor! ¡No! ¡No creíamos que Chacho, magnate! ¡Que teníamos chavos para votar! ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Ya, Chacho! ¡Llegábamos ya a tus ampitros! ¡Uh! ¡Santo! ¡Santo! ¡Zapato de 40 pesos! ¡Gloria a Dios! ¡Y dábamos tres zapatazos! ¡Aleluya! ¡Y allí quedaba el taco espetado! ¡Aleluya! ¡En la nieve! ¡Mi alma te adora! ¡Jesús, aleluya! ¡Poderoso es el Señor! ¡Ven bailar! ¡Y cuando venías a ver el traje que te costó 60 pesos! ¡Tú has tripiado! ¡Mi alma te adora! ¡Jesús, aleluya! ¡Y con una pulmonía! ¡Porque imagínate! ¡Uno sudaba ahí brincando como un mono! ¡Y cuando salía para afuera con esa nieve y esos tacos! ¡Y bien ridículo a uno! ¡Aleluya! ¡Metiendo los tacos en las alcantarillas! ¡Porque yo los metía en las alcantarillas! ¡Poderoso es el Señor! ¡Porque no los veía! ¡Porque estaba lleno de nieve! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora! ¡Poderoso! ¡Se están gozando! ¡Se están gozando! ¡Aleluya! ¡Mira! ¡Así es que el diablo te quiere tener! ¡El diablo te quiere tener como... ¡Ay, Dios! ¡Como muñeca de trapo! ¡Te quiere tener, aleluya, como marioneta del diablo! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Siéntate, párate, camina, corre! ¡Abre tu boca, cierra la calle! ¡Te lloras! ¡Llora, llora, llora, llora! ¡Oh, yo tengo un goz inefable! ¡Yo tengo un goz inefable! ¡Yo tengo un goz inefable! ¡Mi alma te adora! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡Pero aquel entonces no tenía negocio ni inefable tampoco, ninguna de las dos! ¡Vacío, vacío! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Estaba más vacía que una botella de Coca-Cola! ¡Poderoso es el Señor! ¡Mi alma te adora, ¿verdad? ¡Ah! Así nos poníamos ridículos. ¡Mi alma te adora! ¡Poderoso es el Señor! El pastor cuando yo me mudé con él a vivir, aleluya, tenía un videíto por allí y estaba en unas carreras en Puerto Rico. ¡Aleluya! Y yo cuando había eso digo, mira, la verdad que somos bien ridículos. Señor, reprenda al diablo. El enemigo nos tenía tan atados y tan cegados que no nos veíamos nosotros mismos. ¡Las ridiculeces que nosotros hacíamos! ¡Mi alma te adora, Jehová! Mira, Dios lo que quiere es tu vida. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios no quiere que te quites nada. ¡Mi alma te adora! ¡Aleluya! ¡Si te pasa como me pasaba a mí! Llegaba la hermana Juanita a mi casa. ¡Vero! Mira, opa la iglesia hoy. ¡Ay, chica, sí, yo voy, yo voy, sí! ¿A qué hora? ¿A las seis? ¡Oh, sí! A las seis menos cuarto me viene a buscar. Llegaba a las seis. A las seis menos cuarto ya ya me estaba llamando. ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Ay, me duele los ojos! ¡Ay, me duele el estómago! ¡Ay, me duele el callo del pie! ¡Ay, me duele el talón de tanto bailar! ¡Ay, me duele la garganta de tanto que grité! ¡Ay, me duele aquí, me duele allá! Mentira del diablo, poderoso es el Señor. Dice la palabra de Dios, huye limpio sin que nadie lo persiga. ¡Mi alma te adora, Jehová, Aleluya! Estaba corriendo, estaba corriendo, pero estaba corriendo un maratón en el mismo lado. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! En el mismo lado, en el mismo lado juraba yo que ya tenía un trofeo. ¡Gloria a Dios, Aleluya! Y una medalla de plata tenía yo. ¡Almán de bronce! ¡Poderoso es el Señor! El enemigo me tenía, mira, ahí, 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 ahí. Como el pueblo de Israel corriendo, mira, corriendo, corriendo, corriendo. Corriendo 40 años, Aleluya, ahí, 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 en el mismo lugar mi alma te adora, Jesús. ¡Poderoso es el Señor! Pero llegó un día que me cansé. Me cansé de estar pelada. Me cansé de tener amistades hipócritas. Porque amigo es Cristo que no te falla. Amigo es Cristo que no te falla. Aún dentro de la casa de Dios, tampoco hay amigos. Amigo es Cristo. Confía en Cristo. Deja de estar contándole tus cosas a la hermana, a la hermana. Él no te puede ayudar. Él no te puede resolver tu vida, tus problemas. ¡Cállate la boca! En vez de estar hablando lo que no tienes que hablar, ¡cállate la boca! ¡Ponte un tizón, Aleluya, en la boca! ¡Quémate la boca! ¡Quémate los labios! ¡Quémate la lengua, mi alma! ¡Quémate adora Jehová! ¡Poderoso es el Señor! Con todo el respeto de la visita. Pero como es hija de pastores, tiene que saber todo lo que se mueve dentro de la casa de Dios. ¡Aleluya! A veces estamos hablando cosas que no edifican. Estamos hablando cosas que no edifican. Mira, una de las causas, un 75% de las causas que los hijos de pastores no les sirvan a Dios, es por el bochinche que hay dentro de las iglesias. ¡Mi alma te adora Jehová! ¿Sabe por qué? Porque mientras ellos son niños, tú te crees, gloria a Dios, que ese niño no esté escuchando, que ese niño no está oyendo. Mi alma te adora Jesús, ¡Aleluya! Un día yo lo dije aquí cuando empecé a pastorear, ¡Aleluya! Le dije, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Acaso ustedes se han olvidado? Que además de yo ser pastora, también soy madre. Y cuando ustedes se ponen a estar hablando, espaldas mías, mis hijos están escuchando y no saben el daño que les están haciendo. Porque ellos están así, pero miren, los radaritos de ellos están abiertos. Bien abiertos. Y la pastora platicó un mensaje que no te gustó, bochinchera, Señor, te reprenda. Y va, si te pones a chismear tan pronto, sales por la puerta de la iglesia a estar hablando con otra hermanita, a estar llamando a otra hermanita para decirle, ¡Aleluya! Que no te gustó el culto, pues si no te gustó es problema tuyo. Yo voy a platicar la palabra de Dios, que guste o no te guste. Si no te gustó, pues mira, haz una Biblia nueva para ti, con tus own rules, como a ti te gusta y como tú quisieras vivir el Evangelio a tu manera. Aquí no es a tu manera, aquí no es a mi manera, aquí es a la manera de Dios. Porque hay gente dentro de la casa de Dios. Y no estoy hablando de padres de sufrir, ni de los pastores de aquí, ni de la pastora Quiñones, estoy hablando de esta iglesia. Hay gente que todavía le hace falta que se le ponga un tizón en la boca para que dejen de ser bochinchero. Para que dejen de bochinchar. Tienen la lengua más larga que las mismas faldas que se ponen, Señor, las reprenda. Y no se crean que son las mujeres nada más, porque hay hombres que también les gusta el tiquitiqui, bochincheros también, Señor, las reprenda. Mi alma te adora Jesús, mi alma te adora Jesús. Mira, la hipocresía se siente, la hipocresía se siente. Cuando tú abrazas se siente, si eres hipócrita. Si me estás abrazando con amor, con cariño, se siente, aleluya. Brincamos, salimos, danzamos, aleluya, pero no sometes la lengua, sometela. Sometela al espíritu, sometela. Es más, coge la botellita de aceite, si no tienes, te presto esta. Métela de cuita así y mójatela. Úngetela, úngetela con aceite, úngetela. Y si es posible, bebe de la mitad la botella también, para que te vayas con el caznate. A veces estamos pendientes a la vida del prójimo, pendientes a la vida del hermano, a la vida de la hermana. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y tu casa se reestá cayendo, las piedras te están cayendo en el techo de cristal. Procura, procura. Estar pendiente de tus cosas y no de lo que no te incumbe, mi alma te adora. Se dañó el mensaje. Se dañó el mensaje. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como en otras iglesias no te raspaban la llaguita, que creen que te vas a meter aquí para hacer lo mismo. Estás equivocada. Estás equivocado. Mi alma te adora, no me interesa. Si te montas trompa, eso es problema tuyo. Córtate, la agarro con trompa, como me decía mi mamá. Poderoso es el Señor. Pero es tiempo, gloria a Dios, que el pueblo de Dios se deje de chavacalería. Es tiempo que el pueblo de Dios se arregle. Es tiempo que el pueblo de Dios, aleluya, venga al arrepentimiento, jeroino. Poderoso es el Señor. Y después, mira, ¿sabes qué es chisme? Chisme es cuando tú vienes y llamas a otra persona para estar contándoles lo que pasó en la iglesia, lo que viste y lo que dejaste de ver. La bendición pasándote por encima. Y tú así, mira. Zoom. ¿Qué pasó aquí? Zoom. ¿Qué pasó aquí? Zoom. Como esponja. Zoom. Zoom. El hermanito no ha dado a Dios. Está apagado. La hermanita no ha dado a Dios. Está apagada. El hermanito, aleluya, venió con la mujer. Eso es. Eso es. Estamos haciendo juicio sin saber. Señor, la reprenda. Y después vienes y llamas a la hermanita. Ay, mira. Mira. Yo creo. Mira, yo vi esto en la iglesia. Yo vi aquello en la iglesia. Ay, mira, mira. Mira, yo como que me creí que habéis visto esto. Y después cuando la hermanita te para en seco y te dice, mira, hermana, dejes de estar bochinchando. Eso a mí no me gusta. Poderoso es el Señor. Eso no edifica. Vamos a orar. Vamos a llorar. Entonces le dices, ay, asustadita, asustadita. Ay, hermanita. Hermanito. No vaya a decir nada. No vaya a decir nada. Ay, yo no lo dije de esa mala intención. Yo no lo dije de esa mala intención. Yo no lo dije de esa mala intención. No, pero lo que quería es, mira, zumbar el veneno como serpiente, como víbora, como víbora, como víbora, como víbora. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para envenenar. Para envenenar. Comienzas con una. La envenenaste. Sigues con la segunda. Sigues con la tercera. Y cuando viene a ver, la iglesia está enferma, raquítica, están muertos, esqueléticos y podridos en la panca. Aleluya. No sienten ni padecen. Están bonificados. Como Tutankame, poderoso es el Señor. ¿Sabes qué es Tutankame? Una momia. Que lleva siglos ahí. En un sarcófago. Así. Así te vas a quedar por estar haciendo cosas que no tienes que hacer. Porque no quieres cambiar. Porque eres con tu magia y rebelde. Y sigues con tu rebeldía. Mi alma te adora. Pues sépate una cosa. Que si Cristo viene, te vas a perder. Él está perdiendo el tiempo en la casa de Dios. Está perdiendo el tiempo en la casa de Dios. Si Cristo viene y te halla siendo así, te pierde. Volvemos. Aleluya. Aleluya. Dice. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieras, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Aleluya. Y si te estresacarás, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo primero que te dice, si te convirtieres, conviértete a Cristo. Pero de verdad, no de embuste. De verdad, genuinamente. Segundo. Dice, yo te restauraré. Yo te voy a transformar. Yo te voy a moldear. Yo te voy a dar la forma. No la que tú quieres tener. Porque eso es lo que está pasando entre la iglesia. La gente viene. La gente se convierte. Pero quieren vivir un evangelio. Como ellos le dan a nada. Perdóname. Pero la palabra a mí me habla. Claro. La palabra a mí me dice cómo conducirme. La palabra a mí me dice cómo vestirme. La palabra a mí me dice cómo hablar. La palabra. Mira, esto es un diccionario de la A la Z extra. Y aquí tú puedes buscar todo lo que tú necesitas. Y aquí te lo dice Dios en su palabra. Poderoso es el Señor. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Es que a ti te gusta ponerle excusa. Vive Dios. Aleluya. Pero no hay excusa. Tú le quieres servir a Dios como a ti te da la gana. Y esto no es como a ti te da la gana. Esto no es como tú quieres. Esto no es como te place hacerlo. Mi alma te adora a Jesús. Esto es como dice el Señor en su palabra. Poderoso es el Señor. Y dice, y delante de mí estarás. Primeramente, si te convirtieras, segundo, te restauraré. Y tercero, delante de mí estarás. Dios te va a colocar delante de Él. Poderoso es el Señor. Y dice, y si te entresacares, lo precioso de lo vi serás como mi boca. ¿Sabes qué es entresacar? Es que te saques la inmundicia. Es que mira, como yo hice anoche aquí con los jóvenes. Sala de operaciones. El bisturí de papá Dios. Así mismo tú tienes que hacer. Sácate, entresácate. Mira lo que tienes allá adentro. La pudrición que lleva. Gloria a Dios. Aleluya. Es tiempo que nos saquemos las porquerías que llevamos guardando dentro del corazón. Mi alma te adora a Jesús. Aleluya. Por eso es que no vemos, mi alma te adora. Mayores frutos, mayores logros en los caminos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque a nadie engañamos con la falda larga. A nadie engañamos con el pantalón bonito. A nadie engañamos con el chalequito. A nadie engañamos con la corbatita. Mi alma te adora. Porque el Dios que yo le sirvo te conoce. Aleluya. Y te conoce y conoce tus pensamientos. Y aún antes de que salgan las palabras por tu boca ya las sabes. Aleluya. Gracias. Y podemos venir a casa y decir aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, santos, ay, santos. Sima, cama, quima, coma. Ay, todas las comas. Mi alma te adora. Pero verdaderamente por dentro estás podrido. Por dentro estás podrido. Mi alma te adora Jesús. Y Dios queriendo bregar contigo. Pero tú no quieres soltar ese baúl que tienes. El saco de papa podría. No lo quieres soltar. El saco de ñame, viejo, no lo quieres soltar. Poderoso es el Señor. Y el Señor te dice, mira, tengo cosas lindas contigo. Mira, tengo un ministerio poderoso. Pero por la lengua que tienes, lamentablemente no va para ningún lado. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora, Jehová. Porque sabes que eso es una de las cosas que está destruyendo el pueblo de Dios. Eso es una de las cosas principales que está destruyendo la obra del Señor. ¿Tú sabes qué? Quiere una persona nueva por la iglesia. Y ya tú la estás escaneando. Su, 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 su. ¿Y quién te ha mandado escanear aquí? ¿Tú quieres escanear? Vete, búscate la maquinita de estos pinchos. Y vete, escaneate las frutas allí y los vegetales que vas a comprar. Aquí tú no tienes que estar escaneando a nadie. Aquí el pastor lo soy yo. El pastor es mi esposo. Poderoso es el Señor. Aquí el que tiene que escanear esa vida. Y quitar lo que tenga que quitar. Se llama Jehová, Dios de los ejércitos. ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso es el Señor! ¡Poderoso es el Señor! Tengan cuidado los que les gusta ir. ¡Ay, mira! Te sacaste la ceja. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Hermanita, tenga cuidado. Hermanita. Y cuando usted se va a pintar el pelo de Brown, porque lo tiene de tres colores. Poderoso es el Señor. Hermanito. Y cuando usted se va a quitar esos jeans, que está enseñando lo que no tiene que enseñar. Y tú que eres una presentada. A ti quien te dijo que te tenías que quitar nada. Cuando tú viniste a los caminos del Señor, el Espíritu Santo de Dios fue el que trabajó contigo. ¿Por qué no dejas que el Espíritu de Dios trabaje con las vidas? Cuando el Espíritu Santo de Dios trabaja con los corazones, trabaja con las vidas, lo que hace, lo hace bueno. Cuando mira los caminos del Señor, odiaba a las iglesias pentecostales por eso mismo. Porque uno entraba y en vez de decirle, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¡Ay, mira! Y un abrazo. Y qué bueno, y qué bueno que estés en la casa de Dios. Y después no lo hacen disimuladamente, lo hacen obvio. Tiene 30 tatuajes, 3 dragones, 4 serpientes, 7 carabelas. Mi alma te adora Jesús. Y si pudiera le quitar las ropas también para ver qué más tiene. Poderoso es el Señor. Y entraba a la iglesia, me convertía y me iba para el mundo. ¿Por qué? Porque me quitaba las cosas para que los demás se sintieran comfortable. ¿Lo dije bien? ¿Piqui, libre? Para que se sintieran cómodos. ¿Para qué? Para que no me molestaran. Para que no me molestaran. Para que no me molestificaran la paciencia. Para que no me molestaran la paciencia, me quitaba las cosas. Pero las dejaba en un baúl en mi clóset. Y cuando me daba el coraje que me daba, me sacaba el baúlcito. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos que es tarde! Olvídate del culto, olvídate del culto. ¡Vámonos para el club! ¡Vámonos para aquí! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para la playa! ¡Eh! ¡Traje bañito! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a coger calientito! ¡Vamos a broncearnos! ¡Aleluya! ¿Sabe por qué? Porque lo tenía espetado en el corazón. Mi alma te adora Jehová. Lo tenía dentro del corazón. Porque la gente no me permitía, el Espíritu Santo de Dios, trabajar con las vidas. Trabajar con los corazones. Mi alma te adora. ¡Poderoso es el Señor! ¡Aleluya! Esa es una consejería. Y una cosa es que tú te pegues con una lapa a decirle a la persona, quítate, 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 quítate. Y a veces no tiene ni qué decirlo, a veces como lo mira. Ya le hablaste más que si abrieras tu boca. Con la forma que lo miraste. ¡Qué apatre! Y los ojos te dicen, mira. ¡Uy! Que muchas cosas te dicen los ojos. ¿Sabes qué? Me gusta como es Petra. Me encanta como es Petra. Petra llegó aquí. Petra dijo, me gustan las pantallas y qué. Y no me las voy a quitar porque nadie diría que me las quite. Me gusta rasparme el pelo y me voy a dejar así hasta que Dios haga lo que quiera hacer. Mi alma, pero mira qué linda. Hoy llego con su pelito ahí así, mira, curvitriado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi alma te adora sin pantallas, con su faldita larga. ¡Poderoso Dios! ¡Pero quién lo hizo Cristo! ¡Pero quién lo hizo Cristo! ¡Pero quién lo hizo el Espíritu Santo de Dios! ¡Me lo hice yo! ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Aleluya! ¡Poderoso es el Señor! Porque eso es que las iglesias, como nosotros, están vacías. ¡Vacías! Vacías, 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 vacías está la iglesia. ¡Vete la tumba! ¡Vacías! Bueno, como tumbas están, como tumbas vacías. ¡Poderoso es el Señor! Y después nos quejamos para que las iglesias liberales, las iglesias que están en esa forma de ser, ¡Aleluya! Los criticamos porque están en esa condición, pero ¿quién tuvo la culpa? Tú y yo tuvimos la culpa de que esas iglesias liberales se levantaran. ¿Sabes por qué? Porque toda la gente que está ahí, un 85, 95% de las personas que están en iglesias liberales, salieron de la sana doctrina. Solamente que fueron agolpeados por hermanos, por hermanas, por pastores, por pastoras, por evangelistas, misioneros, líderes de la iglesia laico. Y por eso se cansaron de sufrir, se cansaron de coger azote y se fueron para esas iglesias donde le dejan hacer lo que le da la gana. ¡Aleluya! Aquí tú te pones lo que te da la gana. Aquí tú te pones como te da la gana. Aquí tú recibes a Dios como le da la gana. Aquí tú diasmas si te da la gana. Aquí tú ofrendas si te da la gana. Y porque te da la gana, pues entonces ellos están en esas iglesias, y esas iglesias están masivas. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y prósperas, mi alma te adora a Jesús por nuestra propia culpa. Si dejáramos de criticar, y dejáramos de señalar, y dejáramos de estar poniendo el dedito cruzador, ¿cómo me gustaría cortarle los dedos a dos o tres aquí? ¿Te olvidaste de dónde Dios te sacó? ¿Te olvidaste de quién era? ¿Te olvidaste de las pocavergüenzas que tú hacías en el mundo? ¿Te olvidaste? ¿Te olvidaste de eso? Porque yo no me olvidé. Yo no me olvidé. Hoy yo testificaba aquí esta mañana a los jóvenes. Y yo sé que muchos se quedaron sorprendidos. La pastora, sí, la pastora. Yo no he sido nacida y criada en el Evangelio. Yo conocí del Evangelio por mi abuela es cristiana por más de 70 años. Pero en mi adolescencia, desde los 14 años, antes de los 14 años, ya a mi mamá no le servía el Señor. Yo probé mundo, 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 mundo. Yo sé lo que se mueve allá afuera. Por eso nada de lo que hay allá afuera me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque por un momentito de placer, como decían los jóvenes aquí, yo no voy a perder la salvación de mi alma. Por un chispitito así de placer, que a veces ni cinco minutitos, ni diez minutitos, no sirvió para nada. Y si llegó Cristo ahí mismito, por ese chispito de placer te quedaste. Por ese chispito, por ese chispito. ¿Y sabe qué es lo que está matando a los cristianos hoy en día? En eso no es nada. Eso no es nada. Ay, hermanita, ¿puedo hacer esto? Eso no es nada. Pastora, ¿puedo hacer esto? Eso no es nada. Pastor, ¿puedo hacer aquello? Eso no es nada. Y el eso no es nada es que tienen las iglesias como están, corrompidas. Corrompidas, mi alma te adora a Jesús. El pecado de allá no es nada comparado como están las iglesias adentro. Porque no son liberales, es que se ha metido un libertinaje. Es diferente, hermano. Iglesias que son conservadoras es una cosa. Y iglesias que se ha metido en libertinaje. Que se brinca, que se salta, que se habla. Es más, que se come chicles cogiendo partes. Que se coge partes con gorra. Con gorra, una gorra al frente. En el lugar santo, lugar santísimo. Que se trepan en jeans, en los altares. Que se ponen cómperes. Que los pastores ya están con el pecho así, tú sabes. Abiertos, enseñando su desnudez. Cuando la palabra dice que no debemos mostrar nuestra desnudez. Eso es lo que se está viendo en las iglesias. Oh, mi pastor está bien in, está bien out. Porque está, mira, vistiendo la moda. Pero le agradará a Dios. Le agradará al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo que está en mí. Me hace, como dice Petra. Cuando voy a salir de mi casa. Se mira para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, que estoy clarita, eso es. Que me ponga pantalones debajo, sí. En agua, sí. Media panty, sí. Aleluya. Que me doble y se me vio a ojo. Lo que no se me tenía que ver. Ajá. Sí, eso mismo. Eso mismo. Llegamos a la casa de Dios. Y nos ponemos. Vaselina time. Y después el Espíritu Santo. ¡Fuego! 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 La pastora encendía. Y todo el mundo encendía. Y tú así. Se queda sin ropa. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Y para qué rayos te pusiste esa ropa? ¿Por qué no le pediste al Espíritu Santo que te hablara? Antes de salir por las puertas de tu casa. Mi alma te adora a Dios. Porque el Espíritu Santo te habla. Te redalgulle. Aleluya. Aleluya. Y te sientas así. Tienso en la silla. No te puedes ni doblar. Y después te pones las palditas cortas también. Las mini. Enseñando. Mira. De ese en su lugar. Mujeres de Dios. Mujeres de Dios. De ese en su lugar. De ese en su lugar. De ese en su lugar. Si se la quiere poner cortita para el parque, póngasela. Pero en la casa de Dios uno aprende a vestirse. Para cuando el Espíritu Santo decida bendecirte. Tocarte. Aleluya. Y que tú puedas transar con toda libertad. Y no se te vea nada. Ni enseñes lo que no tienes que enseñar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo el del Espíritu Santo. Pero tengo a mi marido también que me hace. Hello. ¿Para dónde te crees tú que vas? Good morning. Good morning. Como dice Petra. Aleluya. ¿Para dónde te crees tú que vas? ¿Para dónde te crees tú que vas? Mi alma te adora. Jesús. Revina. Revina. Vete. Mira. Mírate en el espejo. A ver si lo que tú ves le gusta al Espíritu Santo de Dios. ¡Mírate en el espejo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lindo es el Señor! No hay mucha alabanza, pero Dios está aquí. 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 ¡Aleluya! Dice, conviertanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahí llegó el problema. Cuando te pasas metido en los sitios que Dios no quiere que te estés metiendo. Hay un dicho del mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que al buen árbol se arrima, duela sombra lo cobija. ¿Sabes qué? Si tú andas con un hombre de Dios, te van a catalogar que eres un hombre de Dios. Si andas con un chaslatán, así mismito te van a catalogar con un chaslatán. Si andas con una mujer de Dios, decente, así van a decir que tú eres decente como una mujer de Dios. Pero si andas con gente loca allá afuera, gente haciendo ridiculeces, mi alma te adora a Jesús, así mismito te van a señalar y te van a juzgar, mi alma te adora a Jehová. Y a veces salimos, dizque a evangelizar, dizque a predicarle las almas. Pero no se sabe cuál es el cristiano, si el que está afuera o el que está adentro. Mi alma te adora a Jesús. Porque en vez de salir con la seriedad y el carácter de Dios, mire, Dios le bendiga. Dios le bendiga a Barón. ¿Cómo se llama? Ángel, Ángel, mi nombre es Verónica, soy la pastora de la iglesia de mí aquí, en la Pleasant Street. ¿Quisieras visitarnos un día? No, no, así no es. No, así no es. Así no es. No, no, así no es. Así no es. Ey, what's up? What's up? What's up? Ey, yo, 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 ¿eh? ¿Tienes una nota? Yo, 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 ¿qué pasó? Mira, este, ¿tú quieres ir para la iglesia? Vamos, vente, vente, vamos para la iglesia, vente, vamos para la iglesia. ¿Tú te crees que esa es forma de evangelizar en las vidas? ¿Tú te crees que esa es forma, gloria a Dios, de tú expresar, aleluya, que tú has sido lavado con la sangre del cordero? Que tú no eres cualquier cosa. Tú eras, aleluya, sí, más tú no eres ahora sí, mi alma, te adora Jesús. Así tú no te ganas ni los gatos ni los perros que están en la calle. Exacto, eres. Porque nosotros somos representantes de Cristo. Como representantes de Cristo, así tenemos que vestirnos. Así tenemos que hablar, así tenemos que conducirnos, así tenemos que caminar. Dentro de la iglesia cualquiera es cristiano. Afuera es que se sabe cómo es el cobre. ¿Quiénes les gusta mucho la fantasía? Se compraban pulseritas. Ay, qué linda, preciosa. Como me dicen a mis pastores, qué anillo precioso. Ay, muchachos, ¿tú te crees que si esa piedra fuera de verdad y yo la tuviera enganchada y me hubiera comprado un Mercedes Benz con la piedra nada más? Yo le digo, mira, esto es de pica. Y no me creen, se creen que es relajo. Diez kilates. Y, ay, que todo el mundo con la sortija. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Sabes qué? Cuando tú te compras una pulserita de diez kilates o golfin y te la ponías y cogías un poquito de sol, se te ponía el brazo verde. Hicieron la sortija verde, se te ponía el dedo. ¿Verdad que sí? Verde se te ponía. Y si tenías mal humor, como el mío, se ponía negro. Y el cuello prieto así. Y tú con un guille, con un guille y el cuello negro y esa apestia a cobre, mi alma te adora a Jesús. Pues, ¿sabes qué? Así hay muchos cristianos apestando a cobre, mi alma te adora. Aleluya. Porque debemos ser oro pulido. ¡Oro pulido! Y apestamos a cobre, mi alma te adora a Jesús. Porque estamos simulando algo que no somos. Aleluya. Poderoso es el Señor. Adentro somos una cosa y afuera somos otra. Aquí nos comportamos de una manera y afuera de otra. Poderoso es el Señor. No es que seamos extremistas, no es que seamos aburridos. Pero tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que demostrarle a ese mundo que todavía hay un pequeño remanente que no ha doblado sus rodillas a balales. Todavía hay un pueblo que está clamando. Todavía hay un pueblo que le sirve a Dios. Todavía hay un pueblo que está pagando el precio. Poderoso es el Señor. Que ellos se conviertan a ti, más tú no te conviertas a alguien. Si tú estás un poquito, tú sabes, débil, no te metas donde no te tienes que meter porque sabes que vas a caer. Si estás débil y no le puedes predicar, sal corriendo como José. Corre. Mejor que digan que eres un cobarde a que digas que moriste en el campo de batalla. Poderoso es el Señor. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Cuando tú te paras en la brecha, cuando tú te cansas del mundo, cuando tú te cansas del pecado, cuando tú te cansas de todas esas mundicias que hay afuera, y tú le dices, Señor, hasta aquí llegué hoy. Hoy me reconcilio contigo. Hoy busco de ti. Hoy busco de tu presencia. Hoy voy a arreglar mi vida. Ahora, dice Él, gloria a Dios, aleluya, que te pondrá como muro fortificado de bronce. ¿Cómo es el bronce? Duro. Un metal fuerte. Y dice, gloria a Dios, no solamente eso, sino que dice que muchos pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, mi alma te adora Jesús. Cuando tú pones a Dios por primado en tu vida, cuando tú te olvidas de todo lo que tú tienes y de todo lo que te rodea, y tú pones a Dios del centro de tu vida, nada ni nadie podrá tocarte. Nada ni nadie podrá hacerte daño porque estás siendo íntegro delante de la presencia de Dios. Pero cuando tú estás jugando al cristiano o a la cristiana, cuando tú estás jugando al evangelio, mi alma te adora, tú te crees que a Dios lo engañas, tú te crees que al líder le engañas. No, 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 tú no engañas a nadie. Poderoso es el Señor, porque mira qué tristeza que hasta la misma gente impía. Si te miran a ti, saben lo que tú das. Este no es sincero. Este no vive una vida como tiene que vivirla. Hasta eso es el diablo. Le abre el ojo para que puedan ver lo que hay. Poderoso es el Señor. Pero cuando tú verdaderamente te entregas a Dios por completo, Dios toma control de tu vida. Dios toma control de tu familia. Dios toma control de tu casa. Dios toma control de tus hijos. Dios toma control de tu esposo. Dios toma control de tu esposa. De tu matrimonio, mi alma te adora. De tu finanza, mi alma te adora. De todo lo que es tuyo. Todo lo que Dios te ha dado. Mi alma te adora. Dios toma el control absoluto de todas tus cosas. Y dice que aunque se levanten y traten de pelear contra ti, no te van a vencer, mi alma te adora, Jehová. Gloria a Dios. Y dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. No habrá hombre, no habrá mujer, no habrá nadie sobre la paz de la tierra. Por más fuerte que sea, poderoso es el Señor que pueda más que el Cristo que yo le sirvo, mi alma te adora a Jesús. Él te libra de la mano de los malos. Él te libra, Él te cuida, Él te protege, mi alma te adora a Jesús. Él acampa, como dice su palabra, alrededor de los que le temen y los defiende, mi alma te adora a Jesús. Si hoy, verdaderamente, este mensaje ha hablado a tu vida, y tú verdaderamente has reconocido que de todo lo que se ha hablado, Dios ha tocado las fibras internas de tu corazón. Y tú quisieras, mi alma te adora a Dios, reconciliarte con Cristo, el altar se abre. El altar se abre para todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor. El altar se abre para todo aquel, gloria a Dios, que necesite fuerzas nuevas. El altar se abre para aquellos, gloria a Dios, aleluya, que han reconocido que le han faltado a Dios. Que le han faltado a Dios, aleluya, que no llevan una vida íntegra delante de la presencia del Señor. Porque el mensaje no ha sido para afuera, el mensaje ha sido para los de adentro. Y Dios ha hablado de que tú hayas escuchado el mensaje y hayas hecho caso, es otra cosa. No va a haber excusa delante del Dios del Cielo. No va a haber excusa delante del Dios del Cielo. Cuando llegues a tu casa, si no pasares, allá tú con Dios. Yo he predicado la palabra, no le quito y no le añado. Poderoso es el Señor. Pero Dios ha hablado a tu vida en esta hora. Poderoso es el Señor. Si tú entiendes, gloria a Dios, aleluya, que ya tú no puedes más, este es el momento. Mi alma te adora, Jehová. Mi alma te bendice, Cristo de la gloria. Te adoramos y te bendecimos, Señor. 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 Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pastor, ayúdeme a orar, poderoso es el Señor Póngame una alabanza ahí Vive Dios, aleluya Santo eres, oh Dios Santo eres, oh Dios Santo eres, oh Dios Vive Aleluya El pueblo en comunión, poderoso es el Señor Que adoramos a Jesús Si usted no siente pasar, está bien Lo entendemos Pero, cierre sus ojos ahí Manténgase en comunión Para que Dios pueda administrar a las personas que pasan hacia el frente Que tienen necesidad de unir Santo eres, oh Dios Aleluya Santo eres Santo, santo, santo eres Mi Dios Mi alma te adora Santo eres Gloria a Dios Gloria, gloria al que vive Santo eres Santo eres, oh Dios Santo, santo eres Maestro de Galilea Santo eres, mi Rey Gracias a vosotros